Nos encontramos en el Ayuntamiento de Miguel Turra... ...en compañía de la primera de ir Victoria Sobrino... ...su faceta de dedicación a la política... ...la llevó a ser la primera mujer... ...en ocupar un puesto de vicepresidenta... ...la Diputación Provincial... ...y ser la primera alcaldesa de Miguel Turra... ...para la legislatura 2015-2019... ...buenos días Victoria... Hola, buenos días... ...¿cuál era la salud de Miguel Turra... ...cuando llegó a la Alcaldía en el año 2013? Bueno, la salud económica del Ayuntamiento era buena... ...y también ahora es buena... ...somos uno de los municipios de la provincia... ...el menos endeudado... ...tenemos una deuda aproximadamente... ...de un millón y medio de euros... ...pero en relación con el resto de los ayuntamientos... ...de la provincia... ...pues estamos prácticamente en los penúltimos... ...y por lo tanto es una buena noticia para nosotros... ...y además, sobre todo porque... ...cumplimos ahora mismo con tantas leyes... ...y tantas normas que realmente muchas veces... ...pues nos tienen asfixiados a los ayuntamientos... ...con las leyes de estabilidad presupuestaria... ...el techo de gasto... ...que no nos permite invertir... ...en lo que realmente podemos... ...en los servicios públicos a la ciudadanía... ...estas leyes, yo quiero remarcarlo... ...pero hasta ahora cumpliendo todos los criterios... ...que el Ministerio de Hacienda nos impone. ¿Y qué planes de futuro tiene para la ciudad? Bueno, pues Miguel Turra... ...llevamos dos años y pico de gobierno... ...y bueno, pues proyectos importantes... ...que van a culminar en estos próximos... ...sobre todo, pues alguno en el 2018... ...y quizás los más importantes... ...como son, bueno, la puesta en marcha... ...de nuestra Biblioteca Pública Municipal... ...en el cual las obras ya van a un ritmo muy avanzado... ...y a lo largo, pues del año 2018... ...pues equiparemos todo el mobiliario... ...que hace falta para ponerla en marcha... ...por lo tanto, esperemos que en el año 2018... ...puedan contar nuestros vecinos y vecinas... ...con una nueva biblioteca municipal... ...y además, bueno, pues el colegio... ...que también, pues ya se presentó por parte... ...de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y que tanto necesita a Miguel Turra... ...seguimos creciendo en población... ...y por lo tanto, necesitábamos ese nuevo colegio... ...que ya de alguna manera se va a albergar... ...dentro de las instalaciones de la antigua COE... ...y estamos esperando, pues, a que comiencen las obras... ...y en el momento que comiencen las obras... ...que podamos disponer, pues, del nuevo colegio en el 2018... ...y luego, pues otro de los proyectos más importantes... ...es el de la pasarela... ...que comunica a Miguel Turra con Ciudad Real... ...en ello también estamos trabajando... ...y, bueno, pues esa es la línea de empezar a unir... ...de que se eliminen todas las fronteras... ...entre Miguel Turra y Ciudad Real... ...para que todos los vecinos y vecinas puedan comunicarse... ...de manera peatonal, de manera ciclista... ...entonces, pues, también estamos trabajando en esa línea... ...por lo tanto, son los tres proyectos, podríamos decir... ...más importantes de la legislatura... ...que culminarán en el 2018... ...y quizás, bueno, pues tendríamos que esperar... ...más tiempo, ¿no?, para ver todo el tema... ...de la ampliación de la rotonda... ...o la pasarela que une Miguel Turra con Ciudad Real... ...esos son los más importantes... ...hay muchos proyectos, ¿no?, que, bueno, pues, por ejemplo... ...a lo largo de este año, pues, vamos a reformar... ...bueno, pues, vamos a crear un nuevo parque... ...en uno de los barrios de la localidad... ...vamos a poner en marcha, también... ...un núcleo zoológico, que era muy demandado, también... ...por las asociaciones de nuestra localidad... ...y que consideramos, pues, que puede dar un buen servicio... ...a la localidad, vamos a reformar uno de los parques... ...el Rivas Moreno, que venimos de verlo ahora mismo... ...para modernizarlo y, sobre todo, pues, para mejorar, ¿no?, su aspecto... ...y, sobre todo, también hemos creado una zona deportiva... ...y queremos culminarla, que hace falta para... ...para que se goce, pues, de todas las instalaciones... ...y, bueno, son muchos de los proyectos... ...que, que esto, otro muy importante para nosotros... ...junto a los tres que he comentado antes... ...es la declaración de interés turístico nacional... ...de nuestro carnaval, ahora mismo, pues, el expediente... ...se está tramitando y yo espero que en breve... ...espacio de tiempo, pues, tengamos una buena noticia, ¿no?, ...podríamos decir que esos serían cuatro importantes proyectos... ...en los que, además, bueno, pues, luego hay en cada una de las áreas... ...determinadas iniciativas y actividades que se están llevando a cabo... ...también Peralvillo, no nos podemos olvidar de Peralvillo... ...que se están haciendo obras de mejora, la zona de autocaravanas... ...una zona de ocio y de esparcimiento que también se ha hecho... ...y que falta por finalizar y, por lo tanto, ahí vamos a seguir trabajando... ...también en Peralvillo, como, bueno, pues, nuestro Peralvillo... ...peralvillo al que tenemos también mucho afecto y cariño... ...y luego, pues, muchas iniciativas en materia de deportes... ...en materia de cultura, en materia de juventud y en materia de igualdad. Con motivo de que el sábado 25 será el Día Internacional... ...para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...¿qué opina, como mujer, de que exista un día destinado a este problema? A ver, pues, yo creo que mientras siga existiendo una muerte... ...por violencia de género, tendremos que reivindicar con todas nuestras fuerzas... ...que no a la violencia machista. No puede ser que las mujeres, que ahora mismo mueren más mujeres... ...que a causa de ser mujeres, que por terrorismo... ...no pueden ocurrir esas cosas ni en España ni en el mundo. Por lo tanto, tenemos que seguir reivindicando... ...que la violencia machista tiene que desaparecer. Y todos tenemos y podemos aportar nuestro granito de arena. En Miguel Turra lo estamos haciendo. Miguel Turra tiene 28 órdenes de alejamiento. Tenemos un protocolo local contra la violencia de género... ...que además se ha trabajado con trabajadores del ayuntamiento... ...con la policía, con la Guardia Civil, con los centros educativos... ...con los medios de comunicación, con el centro de salud... ...donde estamos todos coordinados para, en el momento que se detecta... ...ese problema, intervenir. Es decir, y esa es una de las iniciativas que Miguel Turra ya tiene... ...su segundo plan de igualdad de oportunidades. Creó un foro participativo de igualdad de personas de la calle... ...que también está funcionando de manera muy positiva. ...y sobre todo estamos no solamente interviniendo... ...sino también realizando actuaciones de prevención. Prevención, por ejemplo, en la escuela. Estamos desarrollando durante estos días 14 talleres... ...en los colegios de nuestra localidad. Pero tenemos un programa que se desarrolla a lo largo de todo el año. Un proyecto educativo en igualdad. Que se consensuó con todos los centros educativos... ...que se está llevando a cabo dentro de los cinco colegios... ...y del instituto de nuestra localidad. Y desde luego nos importa muchísimo que los niños y las niñas... ...desde pequeños se eduquen en igualdad. Y lo que estamos haciendo a través de distintas iniciativas... ...y de distintos programas que contribuyamos a eso. Hemos realizado también unas jornadas la semana pasada... ...dirigidas a los jóvenes, donde hemos querido intervenir... ...en aquellos problemas más importantes de nuestros jóvenes. Todo el tema de las redes sociales, todo el tema de las relaciones sexuales... ...y desde luego ahí vamos a incidir también. Por lo tanto, desde el área de igualdad y a través del Centro de la Mujer... ...se está desarrollando todo este programa que está planificado... ...porque está dentro de nuestro segundo plan de igualdad de oportunidades. Porque no solamente tenemos que intervenir, sino que estamos haciendo... ...toda una serie de acciones de prevención desde la infancia... ...hasta las personas más mayores, con todos los colectivos con los que estamos trabajando. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer, Victoria, hablar contigo. Igualmente, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!